Y si este alertamiento que emite Protección Civil Tamaulipas es respecto del Frente Frío número 14 que provocará un descenso de temperatura importante en todo el estado a partir del miércoles y hasta el sábado y este bueno pues estará acompañado de viento moderado en lo que es el interior del estado y pues de hasta 70 o más kilómetros por hora en la zona costera viento componente norte principalmente y la probabilidad de lluvia de ligera a moderada como son los chubascos estos aislados que se pueden ir sintiendo en todo lo que es el tránsito del Frente Frío.